Puto juego de mierda, a ver si lo arreglan ya, tanto parche de día 1 Que lo tengo puesto por cierto Bueno se supone que ya estaríamos en directo, se supone, porque a mi todavía no me sale Pero según Streamlabs si, así que señores, bienvenidos una noche más, bienvenido Paco y bienvenido Johan Y literalmente el micro de Johan es, y nada, y ya está, ese supresor A ver, what the fuck, que coño es esto, porque me sale en rojo y empezamos, que El supresor del micro le quita la voz también Sí, correcto, perfecto, así tiene que estar, si sirve Bueno, pues señores, hoy vamos a jugar Elden Ring, como ven, estoy intentando conectar el foco y mando Pero como ya saben tiene problemas y no funciona, así que bueno, intentaremos hacerlo con el tecleo y el ratón Supongo que tarde o temprano, me prenderé los controles, digo yo, porque las teclas más o menos sé dónde están Y pues intentaré, pues eso, no morir 482.800 millones de veces Así que nada, vamos a cambiar la pantallita Ponemos esta de aquí Es que ahora lo tengo bindeado las teclas y me lio Suerte pequeñín Vamos a empezar una partida nueva, obviamente Obviamente Vale, ahora tenemos que elegir nuestra clase Tenemos la clase de vagantes, ¿vale? Que podremos mirar, a ver Claro, es que encima tengo configurado su puta madre Déjenme un momentito Vale Ahora enseño las clases, un momento Porque tengo aquí lo del mando Vale, ahora sí Perfecto Pues como decía, tenemos vagantes Que vagantes pues básicamente tienen aquí nueve de... Bueno, nivel, vigor, mente, aguante, fuerza, destreza, inteligencia, fe y arcano Son las cosas que hay que subirse Dependiendo de lo que quieras hacer con tu personaje Yo pues estuve mirando Y el personaje que me dicen Si lo vieron en la foto y los que están en Discord Me dice un... A ver, un héroe, ¿vale? Tienen bastante vigor Tienen también bastante aguante y bastante fuerza Así que por eso mismo pues lo elegí De todas formas Si no me equivoco Creo que uno de los mejores para empezar en el juego Serían el bandido y el astrólogo Si no estoy mal Y luego el samurai también es bueno El prisionero también es bueno El confesor pues es muy regular Y el miserable pues también es bastante regular Teniendo en cuenta que empieza con nivel 1 O sea, cada personaje empieza con un nivel diferente Esa es la movida Entonces pues nada Yo me voy a elegir héroe otra vez ¿Vale? Ya elegimos tipo A Le damos a seleccionar plantilla base No, aquí no Bueno, si mentira Le damos a norteño En aspectos detallados Tenemos el que me creé yo antes Que es más o menos igual que este Eh... ¿Qué más? Nombre La tenemos que poner Mismamente Bueno, si se lo pongo al revés Como que no, ¿no? Ponlo en pantalla completa aquí Voy Eh... Origen Tenemos héroes Vale, recuerdo Ahora tenemos recuerdo Vale, un momento El nombre tuyo ese de Lonely Wolf Lo puede subir poco para arriba, tío Eh... No porque estás bindeado al otro Lo tengo que subir de otra aplicación Y ahora coñazo Igualmente Yo ya he visto varios streamers Que tienen su cámara ahí ¿Vale? Entonces... No, pero ahí va bien A ver Tenemos Medallón de Atmar Rojo Un medallón incrustado Con Atmarca Mesica Aumenta los peces máximos No se habla Los peces es la vida La luz dorada de la gracia Reflejada en los ojos De los habitantes de las tierras intermedias Se utiliza para obtener muchas runas La runa de las tierras intermedias Luego tenemos La semilla dorada Arrastrada hacia la orilla De las tierras intermedias Dicen que Que refuerza los viales Vale, esto es para subir un poco Pues la vida O la magia Lo que te quieres subir Cenizas de diablillo Colmilludo Dos pequeños de orillas Colmilludo Dicen que las cenizas Albergan espíritus en su interior Supongo que es para invocar espíritus Vale, ya notarían uno Esto nada Tarros agritados Se regenera solo Bueno Quien lo quiera leer Que se lo lea Vale, todo Yo creo que estoy Entre elegirme La semilla dorada O la runa de las tierras intermedias Vuelve a ponerlo En pantalla completa Pero se está cambiando Solo la pantalla El buzo de las gigas A ver Porque se me cambió solo Porque no toca al menos No, pero creo que se te cambió Antes cuando Pues sí Cuando Te pusiste a mirar al otro Vale Avísame si se cambió Porque no sé por qué Se estaba cambiando No, no Está bien Vale Pillamos la semilla Mismamente Tenemos el aspecto Tal Este sería el personaje No me mola mucho El tema de que vaya así Vale Pero bueno Tío Tú eres tonto ¿No? Paco Mira esto Tío Es lo que hizo Alvarito Tío Que acabamos de empezar Hermano No me jodas Lo vas a mutear Ya Acabo de empezar No me jodas Ya quiere que me convierta En la moma Tienes monedas Para ganjar Tú de silencio Sí, sí Pero no tengo Bueno Empieza la historia Aprovecha Porque empieza la historia Hay que estrenarlo Ya estaba estrenado Alvarito Se estrenó bastante Además Es que si Si lo silencio Vale No Ya se silencio A él Vale Puta madre Grande Paco Más 18 Que guapo Guapísimo あー Was first To perish Tienes monedas Marshals H premize Demigods Claim Do The shore Of The Elden Ring The Mad Taint Of Their New Found Strength Triguró la destrucción Una guerra de la que no hubiera surgido Una guerra que llevó a abandonar Si, si Es un minutillo, más o menos, Paco. Bueno, mal momento si habla porque está gritando ahora. Entonces no se le va a escuchar. Está guapo, muy guapo. La historia es... Y la música, loco. La puta música. Bueno, está gritando mucho ya. Se está motivando. Cada vez suena más alto. Vale, gracias. A su puta madre. Si al final pasó de gustarme a dejarme sordo. Me tuve que bajar el volumen de los cascos. Se escuchaba bien. No, claro. En el directo se escucha bien. Pero a mí, vamos. Me estaba partiendo los oídos. Y aquí estamos nosotros. Que se ve un poco poligonal porque tengo las texturas un poquito más bajas. Pero vamos, que el juego se va a seguir. Y ya se ve muy bien. O sea, ahora se van a dar cuenta que se ve increíble. Que el juego se ve increíble. Di, Paco. No, no. O sea, me había trabado la tele y el ordenador. Estoy mirándome cómo va el directo, ¿vale? No hay que silenciar. Pero no, va bien, va bien. Sí, sí. Puede estar porque al pasar lo mismo que el God of War puede que me baje el rollo. ¿Me entiendes? De momento, este inlapse no me ha avisado tampoco de pérdida de fotogramas. Pero claro, no estamos in-game. Hay que tenerlo en cuenta. Estamos viendo cinemática. De momento estoy viéndolo así. Ahora que lo puse en la tele que tengo al mando, voy más crema. Vale, ahora que estoy jugando, aguanta. Vale, sensibilidad, necesito más alta. Porque si no, no me voy a dar la vuelta. Velocidad de cámara 7. Vamos a poner. No, tío. ¿Esto qué es? No. No. Sensibilidad al ratón. Vale, está aquí. Hostia. No. ¿Le voy a tener que subir la sensibilidad al fucking día? Bueno, más o menos. Vale, a ver. Controles, mi puta idea. ¿Por qué? Porque estamos en teclados. Aunque el camino sea tortuoso e incierto, reclamo tu lugar en el círculo de Elden. O sea, in the Elden Ring. Por cierto. El entorno, destruible. O sea, prácticamente cualquier mueble así, objeto, cualquier tal, se puede destruir. Ya ven. Está guapísimo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. Esto es un backstab. No. Bueno, mentira. Un backstab no. Sería simplemente volver hacia atrás. O rodar. ¿No? Vale. Luego tengo el click izquierdo. El click derecho me escudo. ¿Y cómo hago el ataque pesado? Vale. Eso me lo van a tener que explain. A no ser que le dé aquí, lleve el arma a dos manos. La lleva a una igualmente, se la suda. Así que bueno, nada. Vale. Salimos de momento. Para que vayan viendo. Solo se abren aquellos que porten un dedo. Vale. Hay que coger esto de aquí. Muy importante. Dedo marchito de sin luz. Vale. Leía esto y no cogía el dedo. Perfecto. Un dedo loco. Un dedo loco. Es que increíble. Tío. Vale. Se ve. Pero vamos. Next level de juego. Fuera de coña. Y obviamente. Ya me he estado viendo cositas del juego. Vale. Así que. Solo aviso. Y solo aviso. De que no se sorprendan de lo que va a pasar. Porque tiene que pasar. Vale. O sea. Lo que va a pasar ahora mismo. Right now. Tiene que pasar. Así que. Vamos a ir tirando hacia adelante. Increíble. El puto escenario. Cualquiera. ¿Qué? Así que. Me voy a silenciar. Pues lo quiero ver. Pues no va a durar mucho. Ya te lo digo yo. Hostia puta. Que es más difícil. Es imposible. Obviamente. Obviamente. Tiene que pasar esto. Porque es imposible. Así que Paco. No se para que te muteaste. Porque eran 10 segundos. Pero bueno. ¿Te está viendo? Si Paco se mutea o no. Acá hay rato. Como edit. Lo me. Se me fue por el bico. A ver. Y como. Como abro la cabeza. La cabeza. Y la rodilla no. No chicas. Tenemos un poquito de historia otra vez. No mucha. Pero tenemos historia. Bueno te levantas ya compadre. Claro. Es que esta parte de la historia. Está guapa también. Mira el tobillo al caballo. Todo realista. Al tobillo. No te preocupes Torrent. Quien. Quien dice caballo. Dice cosa con dos cuernos. Nos encontramos aquí. Después de todo. Hostia. Te pise la cabeza. Bajón de FPS. Eso cosa del juego. Poco va super mal de rendimiento. Pero su tipo está seguro de buscar el reino de los verdes. Incluso si lo viola el orden de los verdes. Te vas a violar aquí ¿Qué dices? Levantate ya hermano Que tú puedes De verdad que puedes, créeme Necesito un permisito o algo No sé Vale, tenemos viales de lágrimas Vale, los viales de lágrimas Y el vial de lágrimas cerulea Vale, son los viales que nos regeneran Tanto la vida Como la magia Vale, tenemos 3 y 1 Yo creo que es perfecto Porque yo la magia no la voy a usar prácticamente A no ser que no me quede otro remedio Y también está muy guapa las cosas como son Pero prefiero ir pegándome de hostias Aunque no lo sé Porque jugando con teclado A lo mejor me conviene magia de magos Aunque este personaje no se lea muy bien tampoco La huevo del conocimiento Yace aquí abajo Vamos a hablar con este Fantasma Yo Dime Da el salto Vuelve a morir El aprendizaje y el recuerdo Recuerdo del salto de la guerra Solo que estoy concentrado viendo el directo Se pasó otra vez Se te volvió a cambiar la pantalla ¿Qué dices tío? Eh Eh ¿Por qué? Stream Pero porque se quita Creo que es porque Creo Vale Eh Dejo El de esto de fondo tío El streamlapse Y me da que Está haciendo cosas Claro Porque a lo mejor los docas tío Pero no debería No me jodas Dice Descansar en un lugar de gracia Restaura tus PS y PC Y purifica los efectos negativos También restaura los usos de los viales No obstante La mayoría de los enemigos A los que hayas derrotado También revivirán Cuando descanses en un lugar de gracia Entonces En resumen Que Si yo Descanso en un lugar de gracia Y El bicho que yo maté No es un boss O un bicho demasiado tocho Pues Reaparece A la vez que duermo O sea A la vez que descanso Mejor dicho Y Estos sitios Son donde Luego Más tarde A ver si ya tengo El mapa Si Correcto Donde yo luego podré Teletransportarme ¿Vale? Este sería el mapa Principal Pero el mapa va creciendo Conforme vamos encontrando Más cosas Vale Luego se me echa de aquí un poco Luego se me echa de aquí Y en todo el caso Continuamos A ver si aprendo un poquito A pegarme de hostias Porque con el teclado Es bastante complicado La curra establece la cámara Y El apuntado fijo ¿Vale? ¿Qué? Pero te estás moviendo de locos En verdad Va a estar con el Bienvenido Miguel El directillo ¿Qué? Miguel No A ver si vuelvo a tener play Para jugarnos unos Fortnite ¿Unos Fortnite? Necesito 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 No Eso no La R Para eso Que feo Necesito hacerte así Y así Vale Es que la F Es feo Vale La guardia Con el escudo Si ya lo aprendí Vale W Más espacio Rodar Y espacio solo Damos un paso atrás Y encima Si le damos a W Y mantenemos El espacio Corremos Ah perro Ves es que este personaje Tiene un arma muy lenta Y al estar yendo un teclado Pues me va a dificultar las cosas Entonces Claro F saltar ¿Vale? Venga Epa Vale Aquí también hay que lutear cosas Porque podemos craftear ¿Vale? Epa Cambiar de arma La mano derecha La mano izquierda Y E Más Clic derecho O clic izquierdo Empuña con las dos armas ¿Qué dice? Está flipando ¡Ah! Quita 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 Que estoy aprendiendo No sabes Empuñar un arma A dos manos Eh ¿Juegas tú con el teclado? No lo entendió Ah bueno Depende Ahora Así iré Literalmente Todo el juego Con el arma a dos manos Porque yo paso de escuditos De mierda Te lo digo Cuidado hombre Cuidado 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 La brindas un hueco En el corazón Atentos ahora Cuando salga de la hueva Pedazo de mapa Hermano Nada más salir Yo pego dos golpes Por si Salgo Lo que se me apetece Unas pipas También Hijo de puta Me hice un predica Hermano Bueno Bueno esa ya me la comí Por el culo De que tiene ganas Nada Que rentarían Unas pipas Ah vale Se calló Que pena Se mató Shift Más clic derecho Habilidad Pero es que es tarde Es que digo para pegar ¿Sabes? Shift Clic derecho Te voy a partir la cara Como te haga esto De una además Lo ves Si es que no me hizo falta Ni seguimos en el combo Vale También podemos hacer backstabs Vale Pero no yo ninguno Porque estoy aprendiendo con el teclado Así que no me quiero volverlo ¿Con qué? Mira Aquí me sale agallarse Levantarse Entonces está agalla El tío no se entera de nada Le vienes por la espalda Y le haces Plap Mierda Soy gilipollas Nada No Ya nada Ahora sí Vale Sí le hice el backstab Igualmente Es que dura mal Hombre Bueno no soy Con teclado Ya te lo digo yo Ves lo mismo Cerca de un enemigo de espalda Golpe crítico Tal Es el backstab Le vienes así Boom A la A la verga Aunque bueno El ser realmente no es backstab Sino más bien crítico Como dice ahí Shift Más clic izquierdo Ataque de carga Shift Más clic izquierdo Mientras salto Ataque con salto Pero porque tengo que apretar El shift No tiene sentido En plan Que me está contando Ah es el ataque pesado Vale Hostia Pero tú estás flipando Para jugar Hostia 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 Estás flipando Un poco Bueno Continuamos Ahí se fliparon La verdad Vale esto es para el multijugador No nos interesa No nos interesa En verdad Pero bueno No sé si tenemos que hacer algo Ah no mentira Estos son efigis de marica Vale que no de marica Son básicamente Para reaparecer Cuando no hay un altar de gracia Como lo de atrás Y esto de aquí Es un boss Esto es un jefe El primer jefe del juego Así que bueno Vamos a intentarlo Con mando lo hice la primera Obviamente Porque es facilito Pero claro No estoy con mando Porque no funciona Vale Porque el juego va guay Vale Pues nada Vale vale En verdad no es tan difícil Claro El primero Aunque sea con teclado Vale Por cierto Por cada enemigo que matamos Abajo a la derecha Nos están dando Como almas No recuerdo exactamente Como se llama Y básicamente Con eso es con lo que Nos mejoramos las habilidades Que por cierto En un principio No podemos Tenemos que desbloquearlo Un poco más adelante No mucho La verdad Muy poco Además Y Luego pues nada Otras cosas Que tal Como mejorar La armadura Y todo el rollo No me que te quiere Taja de curar Pedazo anormal Claro Es que si le dejo De dar la R A lo mejor Se viene Señores Pero todavía no Vale Vacío Tenemos otro De estos de gracia Aquí Así restablecemos Los viales Podría descansar Pero no lo voy a hacer Porque sé que de momento No consigo nada Ya restablecí Bueno mentira A ver si restablecí Los viales No Vale Debo descansar Si o si Le damos a la E Nos marchamos Se supone que ahora Tengo Vale Tres Perfecto Entonces Aquí en estos sitios Tenemos que meter Una cosa que se llama Llave de espada Pétrea En un principio No tenemos ninguna Como ven Y tenemos que ir Encontrándolas O comprándolas Vale Usa un dedo Doblado de sin luz Para dibujar un símbolo De invocación dorado El multijugador cooperativo Empezará cuando un jugador De otro mundo Te haya invocado Serás un aliado Dedo doblado Y tu objetivo Y tu objetivo será Doblar al jefe Del área La brújula De la parte superior De la pantalla Indica la dirección Del invocador Vamos que eso Es para el cooperativo Y que tampoco No lo voy a usar Pero bueno Que se pueden Como se dice Se pueden Invocar No precisamente Gente de multijugador Sino también Algún NPC Que veas por ahí No es nada En comparación A lo que hay O sea Pero nada Vale Esto es muy poquito El juego tiene muchísimo Que ofrecer Y es una putísima locura Es más Esto de aquí Estos brillitos Vale Son la gracia Que es la que nos está Guiando Hacia el siguiente objetivo Y allí delante Tenemos un boss Que sé que me va a partir La puta cara Entonces directamente Ni me voy a meter con él Vale Eso ya Más adelante Lo derrotamos La gracia existe Para guiar a los sin luz Por el camino correcto Ahí está Lo que yo decía Algunos lugares de Grecia Conservan ese poder Incluso hoy en día Sus rayos dorados Te guiarán por el camino Entonces Vamos a hablar Me cago en la puta Usa el mapa Para comprobar Tu posición actual Así como el terreno Pim pam Pim pam Le damos al mapa Ya lo ven Esto es como les enseñé antes Hay sitios para descubrirlo Y que se vea bonito Porque el dibujo del mapa Lo hicieron muy guapo Y pues eso Vamos a hablar con el Men Paco Que seas corto o demente No quiere decir Que la gente no lo entienda No pero estás acelerado No Estoy explicando las cosas Pero lo explicaste Es que son cosas básicas Si Venga Te lo tiro todo Cómetelo como quieras Lo único que expliqué Literalmente Así que no sé Que te cuesta tanto Procesar Es que Eso Nos está guiando el camino Ese rayito amarillo Y que lo otro Era el mapa Y que iremos descubriendo Cosas en el mapa Para poder verlo Porque está bien dibujado Ya está Con el directo En grande Otra vez hermano F*** juego Bueno por lo menos Ahora no se te apaga El ordenador No pero Me voy a ir al streetlapse Porque esto ya Me está tocando Los huevardos Estaba ahí la anécdota Un momento El juego se acaba de quedar Pilladísimo Sigue ahí El juego está tranquilo ahora Pero sigue hablando Oye Si Yo pienso que si Pero no lo escucho Estoy viendo las letras No lo escuchas Pero porque no tienes el sonido No no tengo el sonido Espérate un poco Ah pues no No está hablando Ya 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 No pasa nada No pasa nada Voy a quitar El de intermedio Porque se está poniendo Todo el rato Y ayudarla Dime Hacemos la misión ¿Quieres hablar de algo Mientras hacemos la misión? Si a ver De momento me sigue hablando Usted tío Que el Paco no se cae aquí El hogar del decrepit Se me dio a Godric El Injartado Si buscas el ciclo de la nena Incluso sin doncella Vale ¿Algo más? No Ya Vale Ya he terminado de hablarme Pero le voy a subir el volumen A los diálogos Porque si no El pink color hondo Te van a ir Ahí está el sonido Aquí ¿Quieren que haga un try Contra el boss? ¿Me va a partir la jeta? No hombre No hombre Vete haciendo las misiones Vete haciendo las misiones Si la misión me dice Que tengo que pasar por ahí Lo que pasa es que Está el tío ese en medio Pero no voy a hacer Solo misiones principales Ya te lo digo yo Porque aquí este juego Se basa en Explorar y subir de nivel Matando con otras cosas Que mira eso hermano ¿Qué? Mátate una Primero Mira la cabra ¿Qué? 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 Para, para, para Ey, ey Que no te llevo nada Hostia los FPS hermano ¿Dónde vas? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Venga hasta luego Un saludito Corre 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 Mierda La stamina Corre 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 Uff Uff Se está destruyendo No me joda Espérate No me joda Es que va a destruir esto Ey 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 No No Lo dijiste antes Tú lo dijiste antes Tú no te vas a dejar Acabas de Me mató De encerro Mientras no mata el NPC Va todo bien Vale Porque ahora el perro este Va a volver a reaparecer Donde estaba No ahí ¿Sabes? Porque como reaparezca ahí Entonces sí Pero Epiquísimo Vale Al morir revivirás En el último lugar de gracia Que hayas visitado Las runas que poseas Se quedarán en el lugar De tu fallecimiento Si vuelves a morir Antes de recogerla Se perderán para siempre Así que En la brújula No sale Donde están Están ahí de frente Justo Ven la brújula arriba Y Vale Como al Minecraft No mueras Para que no se pierdan Las cosas Si ya moriste Pero las puedo recuperar Hermano Los FPS Es que no me mola nada Las caídas Estas Sé que no es cosa De mi ordenador Por eso lo digo No me No Tú me estás diciendo Me estás persiguiendo Pedazo de guarro Ah no Pensé que me estaba persiguiendo Tío Viene Vale Mis almas están Mis almas están Mis almas Mis almas Mis almas Mis almas Mis almas Aquí Que te calle Tanta información Para que Vale Ahí está Esto que es Piedra de forja Reforzar armas Vale Podemos reforzar Las armas Pero no lo voy a hacer Porque estas armas Es que no creo Que las use La verdad No creo que las use Por el sencillo hecho De que esta Esta hecha es muy lenta Tío Pero es la única Que tienes De momento Y por qué no la mejor Porque no voy a gastarme Dinero en eso Bueno El dinero no Creo que No solo dinero Sino piedra de forja También Además este tío Me vende cositas A ver Comprar Podríamos comprarnos Por ejemplo Si el ratón me hace caso Porque no se que le acaba de pasar Vale Dagas arrojadizas Para lanzárselo a los enemigos Podemos comprar un telescopio Para ver cosas a lo lejos Que en verdad No sirve de mucho Pero bueno Lo primero que me voy a comprar Que se que es una mierda Pero a ustedes Le va a venir bien Es una antorcha Me compro una antorcha Y así cuando me metan En sitios oscuros Pues por lo menos Ven algo Vale Así que De momento Nada más Vamos a hablar un poco Con el man este A ver que dice Vale Y luego te pone Recomendación Que no se que Te recomiendo comprar Un kit de creación Un kit de creación Te permite crear Objetos básicos Por tu cuenta Vale Pero ahora mismo No tengo alma Si no me equivoco Tendría que matar Algún bicho Para comprarme eso Porque me compré La La antorcha Vale Entonces Si miramos En lo que tiene El aquí Tiene que tener Donde vas Tiene que tener Tiene que tener Kit de creación Vale Me lo puedo comprar Perfecto Perfecto Vale Tenemos el kit De creación Y Nos marchamos Y te responde El que le haya Sabes Pedido opinión Sobre que poder Comprar Está guapo Está guapo A ver Deja poner Esto Por aquí Vale Para pegar Objetos Los materiales Se consumen Con el uso Pero los recipientes Se preservan Vale Vamos a Descansar En esta Porque no la tenemos Bueno No hace falta Descansar Si no Vale Un segundo Ok Villales Creo que los tenemos Todos Si Lee Discord Si Ya lo leía A donde me dice La gracia Que vaya Porque claro Debo seguir La historia Principal No veo La gracia La verdad Y nunca Mejor dicho Ahí Morir Amigo De gracia El chute Morir Para allí Pues para allí No No le di Hostia Que pequeño Es Huesos finos De bestias Mira Tenemos aquí Un enemigo Hostia Ah vale Pensé que iba a estar Un poquito más duro La verdad Bueno Esto por aquí Esto por aquí Mátalo Jeromy Mátalo Esto por aquí Recogió Vergas Servas Hay más Por aquí Tiene que haber más Mira Ahí hay algo Que brilla Ven bien No Vale Esto que brilla Que Fragmento De ruina Escucho también Un ruidito En plan Hostia Un escarabajo Ven 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 Vale Existen Escarabeos Escarabajo De lágrima Carmesí O cerulea Derrótalos Para rellenar Los viales De cada tipo Sin embargo No puede rellenar Más viales Que la cantidad Bueno En verdad Lo hice Para cagada Pero bueno Los escarabajos Sirven para Restablecer Los viales Si no nos queda Ninguno Y pues No hay Un lugar De gracia Cerca Hermano No le diste al Puto siervo Es tonto Que te pasa El bicho Corre mucho Me recuerda Un poco De forest La verdad No te puedes Hacer un arco Ni nada De momento No Paquito Acabamos De empezar Mi niño Que te crees Que es esto Arc The forest En el arc En el arc Si Este juego No tiene nada Que ver Vale No es un survival Como tal Dios Hablando De the forest Que época Va a salir Dos Está interesante Si Como Die lane Dos Que ya está Vale Me la lleve Por tonto Pero quieres Esquivar Pedazo Anormal No puedo Esquivarle A este tío O que Tiene Un puto Delay Tiene Un puto Delay Hermano No es que sea Retrasado Es que no me hace Ni puto Casual Ahora Ibas hasta Con la voz Aquí En el chat De voz La estunda También Por Es tu internet Porque No no Mi internet No Porque mi internet Iba bien Y también Se te hizo Paco Te pasa siempre A ti Se puso a cargar El directo Y yo Bueno Vale Se te puso a cargar Obviamente Porque es tu internet No cabe duda Si es que siempre Te pasa a ti Ah Perro Literalmente Coño No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Eh ¿Cuántos son hermano? 27 No Vale No por saber Uy Es calamardo Uy Es que es tonto Atrás 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 Vino Vino el otro Con la espada De hizo Pabilo Te quieres estar quieto Ya de una puta ¿Ves hermano? Me cago en tu raza Tiene delay Esto tiene delay No me hace caso O sea Le doy A Al salto Tío Y cuando me pega Es cuando hace el salto O sea El salto no Esto es para retroceder Tío Nada hermano Tú me estás tocando La puta polla Con el escudito Gracias Si me reventó Solo este tío Es el único Que me ha reventado Ni siquiera El bot de antes Eh Como no te vio Que falso Puto perro Me ha matado El perro Me ha matado El perro No me ha matado El otro Que perro Más perro Que el perro Bueno Lo único ¿Sabes? Está bien Morir También ¿Vale? Por el tema De que Cuando vayamos Al sitio Recuperamos Los Los ¿Cómo se dicen? Las runas estas Las No sé ¿Cómo se llaman? Y aparte De recuperarlas Pues los tenemos Que volver a matar A todos ¿Vale? Desde el principio Entonces pues ganamos Más puntitos Y así vamos farmeando En eso básicamente Consiste el juego En morir Farmear Morir Farmear Y así todo el rato Ya tío Pero no Está bien Está bien Por lo menos Tienes un montón de enemigos Por todo el mapa Y no Hay una cantidad De cosas Que no No Imagino O sea Hay momentos En los que Este juego Se convierte En Skyrim Literalmente Con dragones Y todo Me diste de gratis ¿No? Un poco Mira Conseguí Kukris Vamos a Hacer una cosa Vamos a Equipamiento Vale No Equipamiento No Sí 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 En equipamiento Podemos poner ¿Dónde está La foca y la antorcha? No puedo poner aquí La antorcha Qué putada ¿No? Inventario Mostrar imagen grande Descripción Tal Aquí tenemos la información De las cosas Un vial sagrado Inspirado en un cali Sagrado dorado Que una vez fue bendecido Por tal 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 El recuerdo de la primera gracia Que otrora Otrora Guió Antiguo sin luz Bueno El caso Pierde todas las runas Y vuelve al último lugar De gracia visitado Los cubrir Los tenemos aquí Los dedos Esto es para lo online Creo que todo esto Es para lo online ¿Vale? Luego Por aquí tenemos Lo que vamos pillando Los huesos de bestias Las ervas Las flores Tenemos la semilla dorada Que la semilla dorada Si no me equivoco ¿Ves? Aumenta los usos De un vial sagrado O sea Básicamente En vez de tener A lo mejor Tres y cuatro Pues tendríamos Cuatro y uno Esto es para forjar Las armas Tenemos el kit de creación Para crear las cosas Y pues Eso sería todo Lo que Lo que Me gustaría saber Vale Correcto Aquí hay más cosas Aquí tenemos la La puta madre La puta madre Tenemos la antorcha Que la antorcha ¿Dónde coño se pone, tío? ¿Dónde la podría poner La antorcha? En la mano En la mano Paco No me digas De verdad Vale Tenemos el estado Y aquí tenemos todo ¿Vale? Carga de equipamiento Los puntos de esto La plomo Los descubrimientos Esto no sé Qué coño Y luego Lo típico El físico Los Vs de golpe De tajo Del golpe perfecto Supongo De magia De fuego Esto es en defensa Esto es en potencia De ataque Y esto es en resistencia ¿Vale? Las estadísticas bases Están aquí Esta es la vida 499 de vida Y 65 de magia Aparte de 95 de resistencia So Sigo mirando Cómo coño Poner La antorcha En el equipamiento Supongo que aquí Vale Correcto Entonces yo ahora Le doy aquí Y si quiero Uso la antorcha ¿Vale? Guay ¿Esto es en serio? Vale Ah Ah vale Vale No me dejaba girar El ratón Y era porque Lo tengo fijado El enemigo Claro Tiene lógica ¿No? Me estaba trabando Un poco En plan de ¿Qué coño pasa ahora? Tonto Pero bueno No pasa nada Venga Vamos a por este tío Vamos a hacer un backstab Ya que estamos Bueno No se lo hacemos Porque se dio cuenta Vale Mis almas están Allí Creo que lo que voy a hacer Va a ser Lagazo Por la lluvia Recoger Mi Mi texto Y irme cagando Hostias Hacia atrás Para ir cargándomelo De uno en uno Porque si no Venga Paco Para que sea más realista Para que no digas No Como no te vio No Tonto No Tonto Como tú Es falso Arre ¿Qué? Sí, sí Marzo Comen los jugos Vale, me va a partir la cara, ¿verdad? Hermano No tengo stamina No tengo stamina, la lié Hermano Vale, me mató Vale, pues lo que tenemos que hacer es básicamente Farmear un poquito, ¿no? Volvemos a matar a los tíos aquellos Volvemos aquí, recogemos la gracia que obviamente Esta vez lo vencé un poquito mejor y volví más atrás Por si moría otra vez Y después de eso Seguir al objetivo principal Para poder desbloquear Subir de nivel Vale, ya no solo mejorar las armas Sino subir de nivel Que también es muy importante Perfecto, amigo Ya les digo Si alguien no ha visto este juego Vean de quien se lo vean Lo juegue en teclado Lo juegue en mando Que por cierto El mando no lo juego, ¿vale? Porque miren Si conecto el mando Atentos a lo que pasa, ¿vale? 3, 2, 1 Lo conecto Y Se activa Esto es el mando, ¿vale? ¿Por qué? Ni puta idea ¿Me puedo mover? Sí, pero miren como mueve la cámara Es que No puedo O sea, no puedo No funcionan los botones El L2 y el R2 Es para mover la cámara Y bueno Paso, ¿no? Entonces Vean de quien lo vean Ya sea teclado Ya sea ratón Todos van a morir 800 millones de veces En Muchísimos sitios Porque este juego es Así Básicamente Es un poquito Lo Dark Souls ¿Vale? También se parece un poquito Al Bloodborne También se parece a la Skyrim En ciertos aspectos Madre mía Se me trago el ordenado Mira eso La cara Claro, como lo estoy viendo No me he dejado de quitar Ahora mira el chat A tu izquierda Por la cara Y tú me he dejado de quitarlo Y en pronto Pues nada, lo envío Pues nada, lo envío Eh Voy a mirar el mapa Porque Mi objetivo principal Que es aquí Hostia Es aquí, ¿no? Te quieres quitar Gracias Y como A ver Tengo yo ahora mis dudas Ah, vale ¿Será por aquí? Uh, lo tienes A 1080 Claro que lo tengo A 1080 O sea Lo iba a cambiar En el caso De que Fuese mal Como el God of War Pero No va mal Oye, oye Hablando de eso ¿Cuándo empezamos? No creo que lo empiece Porque viendo el rendimiento Que tiene Paso de jugar los 720 La verdad Si se va a ver pollo Y lo tengo que poner pollo Paso No se va a ver tan pollo Aquí hay una hueva Podemos mirar A ver Por qué pasa eso Yo ya sé Por lo que pasa Porque mi ordenador No da para más ¿Qué quieres? Que te haga un croquis Con gráficos Igual que los de una Play 5 Yo lo juego Perfecto Yo lo veo A 70, 80, 90 FPS Pero en el directo se ve A 3 ¿Por qué? Porque no da la memoria De vídeo Para tanto Para mí sí Para yo jugarlo de puta madre Como este juego Sí Pero para luego eso Pues no Vale, creo que el objetivo principal No es por aquí Pero si me meto por aquí A lo mejor la lío La estoy liando Metiéndome De guay A la aventura Vamos a poner la antorcha Para que vean algo Vale Hay 82 lobos ¿Verdad? Qué malo Sí, claro Con la antorcha No te jode Entrate en la guarida ¿Qué haces? No ven el fuego ¿Qué? ¿Qué haces, loco? No ven el fuego Paco Que tampoco le pidas Pérez al Olmo Que está hecho Lo justo y necesario No es aquí El enemigo Tiene que ser máximo inteligente Y descubrirte A un kilómetro No O sea, yo qué sé Piensa que el juego Está hecho De tal manera Que es tan difícil Que te ponen facilidades Como esa Como que el enemigo No te vea siempre Porque es que si no Nah, eh Mira Me puedes dejar de pegar Cuando tú quieras ¿Me quieres dejar de pegar? Pedazo de mierda Están reventando ¿Qué dijiste? Te están reventando Ya Pues ahí quedó Ahí me Ahí me ¿Quedan más? Sí, quedan más a la derecha Tío Pues le cogemos esto Hay que ser Minero Hostia Vale Lo había matado Y no me di cuenta Esto qué Está regretado Mira, menos mal que no me lo compré Por ejemplo ¿Sabes? Que estaba en la tienda Aunque obviamente Hay muchísimos objetos Que van a estar en la tienda Que se van a poder Me cago en la puta Que se van a poder encontrar Por el mapa Vale, que no necesariamente Lo tienes por qué comprar Sino que tal Vale Una runa dorada Una piedra luminosa Pedazo de carne Y ahora vamos a mirar Un par de cositas Lucierna plateada Pim pam Vale Me voy a poner aquí Vale Le damos a dar aquí Vamos a inventario Y por ejemplo La runa dorada Se usa para tener runa ¿Vale? Que es el dinero del juego Lo que yo no sé No sabía cómo se decía La piedra luminosa Emite un leve resplandor Donde se coloca Básicamente para iluminar cosas ¿No? El fragmento de ruina Se usa para crear objetos ¿Qué más? Los kukris se lanzan O sea, no hace falta Sí, es muy inteligente Para saber que los kukris se lanzan Tenemos la ropa Tal, tal Vale, teníamos algo más Si no me equivoco Vale, tarro agrietado Recipiente necesario Para crear tarros agrietados ¿Para qué? De momento No lo sé Ni me importa ¿No? Pero Sea mía dorada Aumenta el número de uso Del vial sagrado O sea, cuando vayamos a una hoguera Y podamos desbloquear Todas estas cosas ¿Vale? Porque de momento las hogueras No podemos Pues aparte de aumentar El número de viales Tener una vida más Por ejemplo Porque casi todo lo que uso Es vida No magia Pues también Vamos a poder utilizar Uno ¿Vale? Mira esto refuerza Esto Teníamos uno por aquí No me acuerdo Que era exactamente ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Ah no Pues me da que tenía Pensé que tenía otro Para subirme también la vida Y tal Pero no era ese Si no me equivoco Simplemente Así que bueno La vida se puede aumentar Una pasada La magia también Se puede aumentar Una pasada Y todo es poquito a poco Y con calma No me está viendo No me está viendo Si me está viendo De igual Vale Si salto Le mato de uno Vale Me la estoy jugando No, eso no tiene nada que ver No tengo viales Y ahí hay un boss ¿Qué hago? Ya verás Yo intento Relajarte Todos los boss Que te han tocado Te van Están reventados Yo creo que todavía No tienes el nivel El primer boss Realmente Boss Con el que te puedes enfrentar Me lo cargué Te recuerdo Si El primero Si Venga va Con dos cojones Voy a tener que Voy a perder las gemas Y voy a tener que Tal Pero no pasa nada ¿Qué? Que voy a perder las gemas Se te traba Se te traba A ti Paquito No tengo viales Es que no tengo viales Sí, pero si le pegas Y te sigue pegando ¿Cómo? Que le pegas Y te sigue pegando Pues feo En vez de pararse Hay algunos ataques Que son lo suficiente Fuertes para pararlo Pero hay ataques Que no No te has dado cuenta Ya, ya Se te traba Se te traba Y si Se me puede trabar A mí El juego Porque te recuerdo Que aparte El juego Tiene bajos FPS Por el tema De que va mal Todavía De optimización Pero La voz Me va bien O sea El internet Me va bien Si fuese El audio Si fuese El audio Si fuese El audio Me saldría Aquí Vale Aquí en el streamlapse Vale También me sale Cuando se me va El audio Y según el streamlapse Ni el directo Ni el audio Han caído En ningún momento Así que Lo pone streamlapse No lo digo yo Hay cero horrores De momento Es verdad Es lo que hay Si no te lo quieres creer Me la chupa La verdad No si Álvaro No que me la chupa Que me da igual Me refiero Tranquilo Vale Acabo de coger un casco Casco de soldado De Godric Y Johan ¿Por qué lo dices Por ahí En vez de Eso digo yo ¿Por qué...? Como si... Inmunidad Me da más el mío Pero robust Este y no más el otro Concentración Vale El casco Este es una pedazo De mierda En comparación al mío ¿No? Porque Pokémon Es el... Tu mejor amigo ¿Te imaginas? Hay un amigo Mío Solo un Pokémon Joder, los FPS, tío Me cago en la puta Cerdo, ven aquí Cerdo, 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 cerdo Cerdo, cerdo, cerdo Ay Ah, qué guay Puedo cambiar de... Ah, qué guapo Puedo cambiar de objetivo con el ratón Trin Ya, qué bomba, ¿no? Hermano, ¿quieres esquivar? Hermano, no sé qué me pasa Con este enemigo que no lo esquiva ¿Por qué con los enemigos de escudo No esquiva bien? No lo entiendo Ando en el móvil O sea, que estuviste cinco minutos Te pasó eso y dijiste Venga, tomá por el culo, ¿no? Vale, vale Ando en el móvil En pocas words Y yo ando en la tablet Sí, sí Y sigo hablando Y yo también me pongo a hablar del móvil en el disco Ya, pero... Ya están poniendo excusas Van aquí Y aquí se las saca la usa Usa ¡Ah! ¡Hostias! No grites, hombre No grites No, dices Paco Me tocas la polla más Y me cago en la puta, ¿eh? Grito lo que me salga del nabo La verdad Bájame el volumen Y así no te molesto No crees Por ejemplo Sí, pero no crees Porque yo lo creo, la verdad Si no pegara tanto Si no pegara tanto Sí, ¿te quieres mover? ¿Qué? Tocaron el... El trompetín Eso significa que me van a reventar O sea, van a venir todos Míralos, míralos Van viniendo, van viniendo Pero mira Vamos a ver Alguna cosa Yo... ¿Sabes? ¿Y este también? Hermano Es imposible ¿Qué quieres que te diga? Es imposible ¿Qué quieres que te diga, tío? Y menos con teclado Que no me entero Ni de la misa a la media No sé Voy a probar esto A ver si estamos cerca Un buen intento Sí, sobre todo Cuando me cogieron Entre los dos Y me hicieron bucaque Me cago en la puta ¿Ves que estás despertando? Tío, estás atresado tú Y yo soy así ¿No te has dado cuenta todavía? Creo que estás perdido, eh Qué mal, qué mal Pero... Lo importante es que tienes salud ¿Sabes? Lo importante es que no tengo COVID Y que no soy ucrania La verdad Un popular opinión Eres un comepolla, tío Es que eres un comepolla, tío ¿Por qué me cuesta tanto pegarle, hermano? Porque te pones a dar vueltas hacia E Y yo no entiendo ¿Por qué te pones a dar vueltas hacia adelante? Porque te crees que es fácil Control con teclado, no vale W, S, A, D Sí, W, S, A, D Mientras clicas Mientras le das al espacio Mientras le das a la F Para saltar Mientras le das a la R Para curarte Mientras le das a la Q Para centrar la cámara Mientras le das al centro del ratón Para centrar el enemigo Algo más Claro Es que se complica Al principio es facilillo Pero luego Dices tú Me cago en la puta Madre mía Joder Que es fácil Zumbando Bueno, mira Que me voy Vamos al objetivo principal Que me están partiendo la vida Jugaba en el En teclado y ratón En el fornit De muy allí Me rompió En los de aflo Sí, sí, sí O sea A mí me pasa, tío Yo me pongo a jugar Al fornit De cualquier cosa Así como el euro y tal Y las manos Joder Duelen, tío Sí Vale Restorea los viales Así que Voy a volver Donde estaba antes A ver si la gracia Jaja Me indica Hacia dónde tengo que ir Es que estos enemigos Realmente con la hacha que tengo No tengo ni Ni que defenderme Entonces, claro Se me hace muchísimo más fácil ¿Sabes? Mi problema es Que Uy, una tortuga ¿Qué coño? Uy, una tortuga Por la cara Mi problema es que Quiero esquivar Pero esquivo en la dirección No equivocada Porque les dos quedan Muchas estigas a la vez Entonces, tortuga Vas a morir ¿Vale? Por el bien de la humanidad Vas a morir Vas a morir Vas a morir Vas a morir Vale Carne de cuello De tortuga Y tira de carne blanda Perfecto ¿Eso qué coño es? Ni siquiera vas a atacarme Dime ¿Es una tortuga? No es No sé Un Un Ah, tiran veneno Veneno Yo, pero los billos Esos te ataquen Sí Pero había Es que se mueven tan rápido Que no me da tiempo De centrarlo Ahí No lo sé Te vas a No te preocupes En el de arriba No, no El de arriba Lo estaba centrando Intentando centrar A la mierda De mosquito este O de libélula O de lo que sea A ver, no pega mucho En verdad Si te das cuenta Me quito súper poca vida Pero Es un pedazo De trozo de mierda Que no me deja pegarle ¿Por qué? Porque sabe que va a morir Mira Que te den Vaya detrás de él Quien yo te diga ¿No? ¡Bicho, ven! Ahí No sé qué me da Pero bueno Me da por lo menos Siempre se me olvidan Los nombres, tío Las cosas estas para comprar Siempre se me olvidan De la runa What a fuck ¿Eso qué es? ¡Epa! Lirio de trina Pensé que habían vuelto A reaparecer las tortugas Y no Ahora lo pillo Estos muertos A ver, gracias Compañera ¿Me puedes indicar A dónde coño Tengo que ir? Estaría bien La verdad Me dice que Para allí ¿No? O sea No soy tonto ¿No? Es para allí O sea Para allí directo O sea Hacia el árbol No vale O sea El castillo Barra árbol Álbol Está bien No soy un árbol Soy un en Pero claro Es que la hueva Me metí por retrasado Por hacer try Y los enemigos estos Es que no me los cargo A todos ni de coña O sea Es imposible Es que hay uno En concreto Que está muy tollo O sea Era hacia aquí O sea Me tengo que meter Dentro ¿No? Del castillo Sí Correcto Es ahí O sea Solo Es esquivar A estos tíos ¿No? Vamos a descansar Aquí primero Para guardar el punto Por si muero Porque voy a ir a pegarle No puedo evitarlo Descansamos Y vale Tenemos cinemática Vale Ahora En este momento Creo que es Cuando desbloqueamos Lo que yo decía De mejorar el personaje Y todo el rollo Creo Así que con esta cinemática Voy a echar Un Y a cogerme un corazón Porque tengo hambre Ya vengo Venga tío Un saludo Traveler from beyond the fog, I am Melina. I offer you an accord. I can play the role of Maiden. Have you heard of the Finger Maidens? They serve the two fingers, offering guidance and aid to the damage. I can play the role of Maiden. Turning wounds into strength to aid you in your search for the Elden Ring. You need only take me with you to the foot of the Erdtree. I don't know what you think about, but I was with the Yami. I was with you. It says that we will transform the stones into... What do you think? What do you think about the Yiki? What do you think about the Yiki? The Yiki... A cat that's easy. A cat that's easy to do. I was with you. Ah, they're guns, not ruins. As per the runes, I ask you to bring a ring. Silbato de corcel espectral Cuidado Me podrías decir la tecla, no, ¿verdad? Dime Me dices, hombre, la Q No, la Q es Centrar la cámara o fijar al enemigo Como el centro del ratón Mira, subir de nivel Viales, memorizar archivos Es ordenar cofres y mocharse Así que Deja que más tics Ya me estás sabiendo Vale Está bueno, está Vale Se ha añadido una recarga al vial de lágrimas carmesis Dime Ahí me está ando hambre Transformar las runas en poder Puede gastar las runas para mejorar tus atributos Cada atributo que mejore, tu nivel aumentará en un punto Cuanto mayor sea el nivel, mayor será la cantidad de runas necesarias para poder volver a mejorar un atributo So Aquí También hace falta la destreza Entonces yo creo que una de las primeras cosas Que me subiría Vale, que todavía no puedo Porque perdí las mil y pico Luchando contra un boss Que sabía que iba a perder En destreza Vale Así que vamos a volver Por fin Desbloqueamos El subir de nivel Y no nos tenemos que bajar loco Entonces ahora le damos a la X No, mentira ¿Por qué me dijo a la X? Un momento Si no la bindeo La puedo bindear a la tecla Soy gilipollas Vamos a ver si la puedo bindear Enlace de teclado Hostia, no me jodas Pues nada No se puede bindear el objeto Bueno, un poco raro Así que vamos al inventario Silbato Eh, bueno Mentira Vamos a ¿Dónde era? Es claro Yo todavía estoy perdido En el inventario Espérate Equipamiento Y en equipamiento Yo qué sé Donde tenemos estas cosas Podríamos poner silbato Vale Ahora sí Y con el silbato Le decimos aquí al bicho Ven Bicho Ven Eh Bicho Bicho Ven Y tenemos al bicho Tiene salto doble También Encima me bloquea El pedazo de bobo Oh, salto doble Cabrón Qué bomba El bicho El bicho tiene más vida Que yo ahora mismo Abrimos el cofre Recoger objetos Espadón de Juramentado Vamos a probarlo No Equipamiento No es posible Utilizar este objeto De forma figaz Con los atributos Actuales ¿Por qué? Porque nos hace falta Si no me equivoco Destreza ¿Ven lo que les decía? Tenemos que subir la destreza Entonces Todavía no podemos usar Bien el El La espada Entonces lo que vamos a hacer Es Llegar a los puntos necesarios Para subir de nivel Que yo creo que con este tío Que mate Pues ya estaría Creo Vale A ver Porque ahora me van a venir A atacar a los otros Y ahora nos subimos la destreza Para Probarla ¿Vale? Para probar la espada Que era ya lo que tenía pensado subir Entonces Descansamos Venimos a Subir de nivel Y mejoramos la destreza Al nivel 10 Aquí ven Como suben las habilidades Nos dice que necesitamos Ah Me faltan 10 Ah No, no, no Vale Me deja con 10 Vale Perfecto Y ahora Salimos de aquí Le damos aquí Y tenemos la espada Hombre Muy rápida no es ¿No? Pero Si yo Vale Era Como era Como era Como era No, así no Era así No Como era Para Tener un arma Solo En las dos manos Tío Vas Que lo hiciste Muy rápido Y no me lo explicaste Pero Estuviste ahí Tocando un montón De taquio Que de repente No tenías nada En las manos Y Te me lanzaba En las dos manos Hostia Hostia Pero mete La espada La espada mete A ver Y que un H Tampoco hay mucha diferencia Shift Shift Y el Vale Shift Coño ¿Cómo? No Que porro Se fumó ¿Cómo? 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 Aquí me dice Cambiar Alarma De la mano Izquierda Vale Nada Es que No me No me lo dice Ahora Eso es lo que Yo no veo bien O sea Si te explican Algo ¿No? Y luego En los controles No sale Te dejan Un poco Con el cool light Sobre todo Para la gente Que está jugando En PC Como yo Porque aquí Nos cambiamos Todo el rato De esto Más fácil Dime ¿Estaba la música? ¿Cuesta? ¿Del juego? Claro Pues espera Perdón Pues yo casi Ni la escucho Cuando me estoy Diendo No casi No la escucho Mucho ¿Por qué no la tengo Muy alta? Pero si está Ahora se está Escullando Le subió Un punto No entiendo No entiendo Cómo poner El arma En las dos manos Tío No No me lo quiere Explicar Otra vez Pero es un poco Putada ¿No? Porque si yo Quiero usarlo Con las dos manos Tío Mira Me llevo el escudo A chuparla Ven Ven Bueno voy yo Porque Nada Mete Mete Muy fuerte Mete muy fuerte Ojito Con la espada Vale Ahí hay algo Que lo miraremos Ahora si me consigo Cargar a esta gente Hermano Este tío Es el más tollo Vale Backstab Perfecto Buah Vale 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 Perro 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 Me acaba de esquivar El perro Tío Increíble Vale Me matan Correcto La espada Mete muy fuerte Pero No estoy lo suficientemente fuerte Yo Como para tal Porque encima Claro Los controles todavía Se me dan pochillos Cosas como son Pero ojito Con la espada Que no nos lo podemos Venga Venga Bien Mal Bien Mal Bien Energía Energía Hostia Eso no me lo esperaba Ahí me pillo Perfecto Se podían hacer gestos Pero no se como La verdad No llegué Que liada Insieme Me dio El golpe fuerte Y tú Que estás esperando Tu dueño Pedazo De guarro Y ahora Me pega Lo otro Es que Vale ¿Dónde había muerto? Vale Vale Ya Mierda Tranquilita Vale Morí ahí Perfecto Las tenemos ¿Y qué coño? Vamos a hacer así Vamos a hacer así Y vamos a pegarles a caballo Bueno mentira No vamos a pegarle a caballo Todavía me da Porque claro Está el tío aquel Vamos a dar la vuelta Mierda Mierda La HDMI No veo Justo Pero justo HDMI Madre en China Si hiciesen las cosas bien No lo diría Pero es que está mal ¿Sabes cuál es tu? ¿Eh? El de la Blade Yo uso la HDMI De la Blade Esa HDMI Lo perdí hace más tiempo Me da miedo Y si no lo perdí Se rompió Pues Todavía lo uso Me dio No me lo creo No lo mato A este tío no lo mato Si Le tengo que hacer el backstab Si o si Pero si o si A no ser Ven En campo abierto Porque si no No se lo está pensando No quiere pasar de ahí Dice Pero antes bien Que vino Atrás mío Cércate Cércate Te va a pegar Un torretazo Joder Que si me doy un tortazo Ahora si viene Vale Bien Para esto no tener caballo Tío Para estas cosas Porque si no Como no puedo esquivar bien Porque todavía no se me dan Muy bien los controles Y tal Ni se me van a dar Probablemente Pues por lo menos Tenemos la ventaja De Tener al caballo Para movernos más rápido Y poder esquivar mejor las cosas También Les digo una cosa No debería Estar yo siempre jugando Con teclado y ratón No por el hecho De que no Quiera o porque no tal Sino porque El mando Realmente si funciona Lo que ves es que le dan traves Y que no No puedo usarlo Entonces pues Pero lo intentaré usar Para otro directo Dime A una tendiniti también Si No si La verdad que el brazo derecho Lo tengo ahora mismo Vamos Mira mapa Negro limbo O este O sea Estas torres de aquí Estas torres Son parte del mapa Y ahora lo que yo les quería enseñar Es Miren el mapa Porque no lo haya visto Está muy guapo O sea Como está todo dibujado Como está Me cago en la puta Como está todo hecho Así O sea Es una pasada Y obviamente Como les digo El mapa no es solo esto Sino que Ah Te escuché perro Sino que irá creciendo Conforme Vayamos jugando Y casi me mata El perro este Mientras estaba mirando el mapa Pero no lo consiguió Lo escuché Lo escuché Los pasos Tío Viniendo hacia mi Vale mariposa En llamas Esto de aquí Creo que tiene Vamos a Vamos a pillar el caballo Porque creo que el caballo Hace así Y lo hace Flop Y lo rompe Y ahora tenemos una runa dorada Y aquí tenemos otra Hace plop Y lo rompe Y runa dorada Y con esto conseguimos Más runas Cuando las usemos Vale El objetivo nos marca Que ahora deberíamos ir por aquí Así que vamos a ir aquí De paso Descansamos Aunque reaparezcan los de atrás Pero bueno Que los podríamos aprovechar Y farmear Incluso otra vez Subimos de nivel Esta vez creo que me voy a subir O fuerza O destreza Aunque aguante También me hace falta Aunque tampoco Muy bueno Si me voy a subir No aguante Carga máxima de equipo Total Vale Perfecto Vía la slot No podemos hacer nada De momento Memorizar hechizos Creo que no Dice Memorizar ellos Puedes memorizar hechizos y encantamientos Para poder lanzar hechizos Debes tener equipado Un bastón O un sello sagrado Lanzar hechizos y encantamientos Reduce tus peces La ranura Mnemotécnicas De las que dispongan Determinan el número De hechizos y encantamientos Que puedes memorizar O sea Puedo memorizar dos Y como todavía no tengo ninguno Pues Ahí quedaría ¿No lo volvemos a cargar? ¿O intentarlo? Inténtalo Es cuestión de De farming ¿Sabes? Y no simulato Lo que ahora Vamos a tener Vale Y después dice que no Vamos a intentar Tener paciencia Voy a esperar que este tío Se dé la vuelta Justo aquí Y cuando se dé la vuelta Lo voy a hacer un bastón Porque si no Bastas Uno Dos La procesión Literalmente No tío Lo hizo mal Lo Bueno tranquilo Motivado Tranquilo Motivado Tranquilo Motivado Tranquilo Motivado El caballo Pasó de mí Un poco Vale ¿Quién viene? Los lobos Primero ¿No? Hasta abajo Que no llego Que no llego Ahí está Mira ahí está El de antes Si la verdad Que la espada Me salvó un poco La vida Porque ¿Sabes qué pasa? Ya no es por el tema De De que pegue más Vale Porque creo que si Pega un poquito más Es por el hecho De que Me distancia Del enemigo ¿Sabes? Pues larga Claro Tengo cierta distancia Entonces pues me ayudo un poco A no pillar tan fácil Porque claro Pillo fácil Armadura de caballero De Godric Salud Gracias hombre Elden Ring Es de los mismos creadores De Dark Souls ¿Verdad? Si Dice que salud Gracias Si no me equivoco Si es de los mismos O sea Igualmente Yo Esto Hostia Dime Lo miramos el otro día Tú y yo ¿Te acuerdas? O sea Yo mirarlo como tal No lo miramos Lo miré yo Y te dije que sí Ah vale Que igualmente Iba a decir Que la compañía Es Bandai Namco Entonces Los Que época Los del pez Del aplido Farmeo de Pero vamos De calle Más fácil ¿Ves como El juego se va volviendo Un poquito más fácil A cada momento? También le vas pillando El punto de los enemigos Vale Le acabo de liar aquí Por si tanto Te va a decir Te viste ¿Cuál es el El Directo El directo no Lo del skyblock No No te lo miraste Es que no me mola Es que en verdad Pero porque Son muchas cosas Que hacer Si no Mira Hasta El Johan lo sabe Que está ahí Tengo una serie De minecraft Todavía En ello Y voy a ponerme A hacer una serie De skyblock Paco No me jodas Llevo sin grabar Minecraft Un flash Y tu me gente De skyblock Lo hago una vez Y no lo hago más nunca ¿Cuándo termina la serie Minecraft Esa serie Skyblock ¿Cómo? Mira Se termina la serie Minecraft Esa serie Skyblock Si pero yo de skyblock No tengo ni puta idea Entonces Ahí Te podemos ayudar Sí Sí bueno Tú dices que estás Pero luego Paquito Están así que Podría ser Que podría poner Compatibilidad Entre Especi y teléfono Pues si usted se descarga El Minecraft En la tablet No sé a dónde Es a ti Paco No a mí Sí sí Tengo el Minecraft Descargado En la tablet Podría jugar Pero estamos hablando De Minecraft Legítimo Sí 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 No le digo el Paco No lo mismo Ah da igual Sí 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 Cállate Como que Me cago en la puta Que nosotros Que nosotros Que nosotros Nada Como nosotros Jugamos O sea Con el servidor O sea Es que es igual Solo te meter el servidor Y ya Con legítimo Bueno Ya te lo debo En otro momento Porque No es Good Momento 6 Necesito Que mataste Tío Porque Se encerró Con solos En su propio trampa Nah Nah Ah Hijo de puta Coño Siempre me equivoco Tío Necesito Ahora El fucking Caballo Caballo Por favor Dime Me dio un golpe Aquí En la canilla Que daño Bro Se me hizo una herida Tío Increíble Calla Calla Ay Se me escapó Oye Son más que antes O es cosa mía Yo Santo Eres bobo Dice que Le duele MLS Y hablar Hace que Le duele MLS Hombre En parte Si puede pasar Podrías haberlo Dicho Y luego Irte Pero O sea No entiendo Que es que Se fue primero Y después Lo dijo O como No entiendo Pues ahí Está hablando Por el chat Mira a tu izquierda Mira a tu izquierda Paco Ah no A ti no te sale Claro que no Es verdad Es verdad Dice nada Aquí estoy Aquí estoy Espera Amor Hermano No es por nada Pero con el caballo De los ruseas Es un caballo Cabra Digo Se llama Como se llamaba Se me olvidó el nombre No se como se llamaba T No se que Algo por T Algo por T Te dije T Estoy consiguiendo O sea Farmeando esta gente Estoy consiguiendo partes O sea Conseguí los guanteletes Conseguí el casco Conseguí tal Pero no te lo dan a la primera O sea Tienes que ir como matándolos Varias veces Para que te den Esas piezas Yo eso no lo sabía Tío Claro Pero yo no sabía Que el enemigo Tenía una probabilidad De soltarte ese objeto Yo pensaba Que te lo soltaba Si o si Si lo matabas ¿Me explico? Pero no, no Tienen una probabilidad O sea Antes ¿Cuántas veces lo he hecho? 3, 4 Y me han dado 3 piezas En las 3, 4 veces Que lo he hecho Hostia Terrible Me mataron No me lo creo Me mataron Tío No me lo fucking creo Ahí está Pues nada A recuperar los viales Bueno los viales no Las runas Volviéndolos a matar Y consiguiendo Más runas todavía Ves Si es que No hay mal que por bien No venga Dicen Paquito Joder Joder Es que no me da tiempo Un buen ratón Prefiero esta cámara Lo siento si tal Pero lo prefiero esta cámara Porque es que si no Yo creo que Mareo más con la otra ¿No? Está dando vuelta Pero una es un movimiento Más suave Por eso lo digo Mierda Muevete Muevete Se quedó bubeado El caballo De mierda Lo mataron Normal Es que pedazo de trozo De mierda Te lo digo No pierdo las runas Tío Pierdo las runas Pierdo las runas Pierdo las runas Hasta que recupera Perdí las runas Loco Perdí las ruinas Tío O sea Sí pero no puedo recuperar Las mil y pico Que tenía Solo puedo recuperar 100 Que son las que perdí ahora Y si es que no muero Claro Paco Te lo voy a volver a explicar Porque por lo que veo Tú cuando estás aquí Con nosotros Estás fumando porros En tu mente Si tú mueres Se te quedan tus runas En un sitio Si vuelves a morir Se pierden las anteriores Y se quedan las que tienes ahora Por último Hay una cámara Bajo las ruinas Hostia Que feo no Está bien en verdad Te da la oportunidad De tener un fallo Y si vuelves a tenerlo Pues Te jodiste Está bien Por mí No el Minecraft Tiene varias oportunidades Si vas rápido No pero En el de PC No me acuerdo Yo que Te salía la La esto Como si es El spawn De Dentro de la La lápida Tío Pero que dices Eso con mods Tío Tú que te crees Paco Mi niño Que el Minecraft De PC es diferente O que Dijeron Venga PC lo vamos a hacer mejor Con PC Como mucho Lo utilizan antes Como mucho Paco Yo me cago En toda la puta La verdad Porque es que no te enteras de nada Tenemos 30 y pico mods O 40 más o menos Pero ese de la lápida No porque lo veo un poco inútil La verdad Mira la cámara La cámara está aquí Que En verdad Está guay La Joderita Bueno díselo Johan Johan Que metas el mod De las lápidas Dice El chiquillo Está bien En verdad Lo que Un poco raro A lo mejor No se buguea O algo No es buena idea Acuérdese La vez que me morí En la mina Vale Si Vale Si Las perlas de Ender Podemos coger la llave Y Si Lo voy buscando Lo voy buscando Para ver Perfecto Una buena idea Primera buena idea Que tiene el Paco Pues si Pero además En toda su vida Te imaginas Claro Había un par de mods También Por ejemplo Tienen El de los El de los Chocobos Que increíble O sea Me pongo de vueltas En círculo Y tal Que si tenemos El mod De los Chocobos Tenemos El Sohan Animals Que son Muchos animales Así que da igual Por no tener Chocobos No No se Que el Johan Por ejemplo Tal No pero Chocobos Va volando Y es muy rápido Y nosotros Tenemos Cohetes Para ir volando Tiene Las elitras No Tenemos Cohetes Espaciales Para ir al espacio Si tenemos El Galaxy Craft Se llama No Me lo tomare Como un si Creo que si Si Esco Y el de los Chocos Puede ser Pero es que Yo creo que ya Era mucho animal Porque ya hay Bastantes Con el Su Animales Es verdad Todos los animales Que hacen ruidos Incómodos Los añade Exacto Exacto Habla más alto Porque cada vez Estás más lejos Y cada vez Se te escucha menos El bicho Que tenía La cabeza De los dos Cuernos Que iban Todo el día A pegarle Torta Ah Ya sé Cuál es Ya sé Cuál es 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 uno De la De la Dungeon ¿Cuál? El gigante Sí El gigante Que tenía La Ya Sí Yo creo Que ese está Solo es que Jerry y yo No hemos ido A investigar Dungeons Ni nada Pero Está De que Mod De que Mod Es ese Mi Ideal Lo que Dice Que tenemos Uno De Dungeons Y De las dimensiones Y todo eso Y El nether Está cambiado De las Plantas ¿Cuál? No ¿El qué? Es que no lo escucho No sé Por qué No lo escucho El nether Que ya se ha cambiado Cambiado ¿De qué? ¿En qué sentido? De las Plantas Que se puede Cambiar Y meter Cosas Es que No quiero Hacer Que si Le voy Explote Yo Sinceramente El nether Me chupa La Voy O sea Me da Igual Que hay En el nether ¿Para qué vamos a ir Al nether Si podemos ir Al A la luna A marte A ver Ir A lo mejor A lo mejor Iremos No sé Para qué fin Pero bueno Sí, sí, sí Para qué fin Conseguí barras de blaze Y todo el rollo Pero Fuera de ahí No tiene utilidad Hay cuarzo O algo parecido Al cuarzo Que es el marvel En minas normales Y yo Principalmente Me gustaba ir al nether Solo Por el cuarzo Entonces Recoge la runa Si tienes alguna sugerencia más Se aceptan Está besándolo La verdad Pero si Tiene un El sol Es que No me acuerdo Que más Es que otro Mundo Que así Cuando venzas A un grupo De enemigos Tus viales Se rellenarán El número Y tipo De viales Que se rellenarán Varia en función Del grupo De enemigos No puedes rellenar Más viales Que en tu cantidad Máxima Cuando se nos Regeneran Los viales Vale Que O sea Básicamente Cuando se nos Regeneran Las vidas Que tenemos En los frascos Nos brilla en rojo El personaje Y Es porque Matamos a todo El grupo De enemigos O NPC Que están En el mismo sitio Vale Por si alguno No lo entendió O se perdió Pues básicamente eso Hagamos de vial Un vial Pero antes De la carne De viales Tengo que ponerme De carga Porque Se me apaga Mira esto O sea No puedes mirarlo Ahora Pero Cuando Poder Puedo Poder Puedo Puedo Tabular No está Puesto Nada Vale Esto lo pongo Aquí Esto Lo pongo Aquí Y Voy a aprovechar Me voy a la fogata Donde me dice Que tengo Continua Voy a aprovechar Y en lo que el personaje Descansa Me voy a abrir El otro corazón Quiero sacar una foto Con la tablet Como me dejas Amigo Amigo De esta manera Te deja con el culo Torcido La verdad Ya Es muy Es muy Extraño Está Es muy Muy raro No Aparte No sé Si Se verá Con Mucho Muy raro Pero Fíjate En En el anuncio De al lado Publicaciones más recientes Debajo ¿Por qué pone eso? Voy 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 Espera Hay que me subo Porque no se manda Se manda Que sigue Que todo perfecto Rey Mira Me voy a subir Uno más de estresa Y el siguiente ya da fuerza ¿Ve? Espérate Que se me manda Está estresando Ah no se manda No no se manda No se manda por la cara Esto por la cara Lo que dice Que estrés Me estresa Claro Vale Continuamos Dime Te entendí Vamos No Dije vale Creo Ahora tengo un problema O sea Otro Aparte de los míos Eh Si No me dice Cuando todo gay Y ahora que hago Me lo cargo al hombro Hostia Esto que es Voy a seguir por el camino Porque no se que coño es esto Me da curiosidad Que por cierto Godric Que es básicamente El camino principal Pero Más adelante Por eso todavía Supongo que no me lo marca Directamente Si allí Aunque aquí Ya me lo está marcando Si no me equivoco Creo que es aquí Eh Aquí Pues estaría el jefe O sea Esto sería un boss Está por aquí Por esta zona del castillo Y es Lo principal Que es de lo que nos hablaba El primer tío con el que hablábamos De Godric O algo así Vale Hay un tío caballo Igual que yo Hostias Oye pues ni tan mal Oye pues ni tan mal Tajado de bestia Coño Como el inicio Es algo bueno Menos con varios Cnege stepped on Jeroj 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 ¿Qué pasó? End F Invest Meotechnology Milagro Del B g Del De todo Tijo Yo Osuro Es stress Por ¿Por qué We No me No será que pesa mucho la imagen, el Discord tiene un límite Deja pesar la imagen Entonces el permiso Todos los permisos Los saca las fotos Ah, Barley, ¿qué coño es esto? Hostia, qué guapo Es que, ¿ves? Este juego tiene detallitos en el mapa, tío La humillación de Godric el Dorado Tras haber saboreado la derrota bajo la espada de Miquela Ahora se arrodilla y suplica clemencia Clemencia, mira, ya te digo, ya que Mira el poblado ese, ¿verdad? Muy bueno Dios, pero así eso es un currazo Igualmente mi idea es que si el Johan Bueno, el Johan sí tiene su espacio, ¿vale? Sí, así que nada Delante me va a construir la NASA Pues yo detrás voy a intentar hacer pues un pueblo O sea, obviamente si él necesita ayuda tal Y yo probablemente sí necesita ayuda Porque el tamaño del pueblo es bastante big Así que Johan, si quieres ir mirándote alguna idea Ideal de pueblo, ¿de qué? O sea, pero un pueblo tocho O sea, un pueblo grande Que a lo mejor tenga yo que sé Un... A ver, a lo mejor lo medieval quedaría raro, ¿no? Habría que hacerlo moderno Pero hacerlo moderno es muy complicado, ¿verdad? Es más difícil, ¿no? Es más difícil hacer medieval porque hay que hacer los techos en forma de B y todo eso Sí, pero tú piensa que igualmente aunque no sea tan antiguo Los edificios que son, por ejemplo, lo que te iba a decir A lo mejor un ayuntamiento, ¿sabes? O algo así Igualmente si suelen tener techos triangulares O cuadrados pero que tienen como formas así Tipo castillo o cosas así, ¿para qué me entiendo, sabes? Sí, sí, pero eso es más fácil que hacer Que escritamente es una casa pequeña Medieval es muy difícil Porque entre más pequeñas son más decoración Le ponen para que no se vea como... Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar Ven aquí, perro Es que me cocina esta mina muy rápido, tío Nada, nada Te pones a dar vueltas en círculos alrededor de él y no sabe qué hacer Le haces el Tinko Logondo y ya está Correcto ¡Partesana! Creo que acabo de conseguir otra arma Que van a venir todas las... Vamos, me cago en la hostia Johan con 16.600 puntos de esta nápula Por la cara no, ¿por qué está? Bueno, yo también Sí, bueno Paco A ver, aparte de que Johan está suscrito al canal Y gana más puntos Una suscripción a mi Se la regalaron a él Como dado Exacto ¿Quién le regaló a otro? Sí, claro Pues eso, aparte de que consigue más puntos Que era lo que estaba diciendo Eh, Johan está más tiempo que tú Consigue dos... En plan, si en una hora consigue... 220 más o menos Creo Pues en... Ahora... Se duplica el doble Para... En plan El doble incluso más diría yo En algunos momentos Mucho más, mucho más Mucho más, mucho más Sí, ¿no? Sí, 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 sí O sea, supuestamente yo tendría que ganar el doble De uno normal O sea, uno normal supuestamente gana 200 por hora Yo envié la foto y tenía 16.600 Ahora tengo 17.800 O sea, estoy ganando como cuádruple o quinto Ajá Uno normal o no... De bueno, si yo tenía 15.000 ¿Cómo en qué? Con... Siete, ocho directos Entonces tendría que tener mucho más Entonces se gana bastantito A todo esto A poco acá Sigo intentando Quitarme el escudo Lo que voy a hacer directamente Me da a mí Me voy a desbindear El escudo Y al desbindeármelo Supongo Pero le agarra una mano, tío ¿Hay alguna manera De poder ver el foggy en directo? O sea, no en tiempo real Sino hace... Rato Cuando empecé No, ¿por qué no se ve? Porque... Me gustaría ponerme Estas armas a dos manos Y no sé exactamente cómo se pone Y mira con esto el mando Y va a ser... Chuuu... Entonces... Y con el mando no me va a dejar colocármelo tampoco Supongo, ¿no? Se... Se laggea encima Que va, no me deja hacer nada No... No recuerdo que tuviste que hacía algo Y... Y... Te entraste y volviste al... Yes! Y se te puso dos manos Que no, que no Que es con joysticks Es con joysticks Me cago en la puta Este que tuve el mando que no cago Es con... Con teclas Pues dale a las teclas Que... Te pide dándole A volear Hasta que encuentres la tecla Pero es que son varias teclas juntas No sé si era control y tal Es que... No... ¿Sabes lo que te digo? ¿Quieres llevarla una mano? Que la lleve una mano Pero... Me vas a llevar... Si puede ser, por favor Las dos Vale Vale, clic derecho armada izquierda Y clic izquierdo armada derecha Poco raro, pero... Me sirve Vale ¿Dónde vas? Pues ni tan mal, eh La lanza para alejar al enemigo Y... La espada para pegarle de cerca Botón E Y hacer clic derecho o izquierdo, eh Eh? Clic derecho ¡Grande, Paco! ¡Eres Dios! Y clic izquierdo para la izquierda ¿No? En plan... A ver... ¡Eres Dios, Paco! Gracias, gracias De putos locos te lo digo, eh De putos locos te lo digo, eh Que... También descubrí que me va bien con las dos Pero... Prefiero ir a una La verdad Pero... ¿Sabes? ¿Sabes el dato? Sí, Google, ¿no? Saqué... No, no, saqué... Este dato de marca De la revista marca Publicidad no pagada, vale Espacio no patrocinado Pero... Espacio no patrocinado Pero... Imagínate por la cara Busqué... El del ring y no sale Marca ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hostia! Que susto Lo que es... A lo mejor Si que llevo a usar las dos armas ¿Vale? Porque... La... La... La pica esta mete recto Hacia delante, así ¡Pum! 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 Y le tengo que dar al shift Para que haga otro ataque Es tocada, brother Intenta... Pon ahora la... El hacha A dos manos A ver que esta te mueve El hacha con la pica ¿Te refieres? Sí, a ver O si no el hacha solo Agarrándolo con la... El hacha de dos manos ¿Ah? Es verdad que no la probé, ¿no? No me deja No es... No es de dos manos Es de una, sí o sí Porque es muy pequeña Lo estoy probando Y no, no me deja Pero si yo llevo La pica Y... En la mano izquierda El hacha Claro Pega, a ver si... Te pega las dos cosas a la vez Espérate Sin arma ¿Y por qué sale aquí el símbolo de un arco, tío? Porque la tengo que guardar por un arco Mano derecha Vale, mano derecha Vamos a poner primero La parte sana Y luego esto Vale, lo puse mal Primero la parte sana Y después... Esto Vale, parte sana Esto Espada, hacha Las flechas por si llevo arco La ropa Que lo podríamos cambiar Pero tiene más peso Pesa mucho Entonces no me conviene llevarlo Por mucho que sea mejor Tenemos también esto Que pesa... Es que pesa mucho, tío La armadura Carga pesada Me pone Ahora mismo tengo carga media O sea, si lo ven A la derecha Aquí Carga media O sea, la armadura que estoy consiguiendo Es muy pesada, tío No, no, no Estaba diciendo que te sigue Te estaba apoyando Aquí hay veces que no me cae un dibujo al agua Entonces por eso digo que Ah, madre Ah, si yo lo doy aquí A estado ¿Ves? Es que, madre mía Parezco Parezco un disco rayado, tío Sí, tío Lo hablas y... ¿Qué? 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 Que no me entero Vale, tengo un problema Me van a matar Hay otro Hay otro, ¿me da? No sé No, tío Vale Vale, vale, vale Es que le estoy pegando a puño ¿Sabes? Tienes el arma en la otra mano ¿Verdad? Sí No 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 Ya sacaste la otra Ahora tienes que pegar con... No, tío Ah, hostia, no me ha matado Va, ahora sí Nada, la tenía que liar Bueno, ni tan mal Que sigamos farmeando No pasa nada Vamos a seguir farmeando Tengo unas cosas guardadas Que no las he utilizado Y las voy a utilizar ahora Ahora sí En cuanto... Me cargue a la mayoría No sé si me lo voy a cargar a todos Pero bueno Me veo cheto, eh Con la... Con la lanza Lo que pasa es que hay que mezclar muchos botones Y yo todavía no... No, ¿sabes? Porque si hago así Le barro... Ah, no Vale Así ¿Ves? Claro Eso es como pegar la lanza, ¿no? Sí Te lo dije Pega fleje por la cara Pero claro, es un arma pesada Por eso pega tanto Sí, pero te explica Le explica en el pecho Y te revienta más de la mitad, ¿no? Sí, pero... Uff Pega con... Vale Vale, vale Pega con esto es complicado, eh Con la lanza ¿Ponte el... Contra la espada? No, no Es cogerle la... La... La hitbox y ya está ¿Ves que no están difíciles? Estoy dando Ahí está Le di un tobillo, qué bueno Aquí le... Jajaja 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 Le di por un lado que no era Jajaja Jajaja Tras, tras... Behind detrás Jajaja 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 Ostia, como me pillo el vuelo, eh Jajaja Viene Jajaja 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 Te espero Vale Ya te... Ya te tiene... Estudiado Claro, más o menos Ahora sé que... En cuanto consiga... Mira, ayuparla Ya Ya mismo Me bajo del caballo Y ahora tengo que ponerme sigilosamente A ver cuánto le meto a... Es que quiero verlo, quiero ver cuánto le meto al tío este Con un backstab A ver... Me voy a esconder primero Vamos a tener paciencia otra vez Como antes Porque allí hay un tío que también me va a ver Entonces se va a liar apartísima Y entre más cerca este Pues pego para mí, no? Ah, esto está haciendo un recorrido Ahora... Yo Los goles Que fue eso, tío? Perfecto Vale, no hay backstab con la lanza O como? No entiendo Vale, voy... Eh... Urgentemente A recuperar mis cosas Sí, pero no tiene backstab, tío No... Vale No... Hostia, hermano Te quieres dejar de... Es que claro, una vez fija, tío Se pone todo pesado a... Hermano, me mato el caballo No me lo creo Muévete Pedazo de gordo Y me siguen pegando Me dejan moverme, tío Me acaban de matar y acabo de perder los puntos, tío Es increíble como en este puto juego En dos segundos estás muerto O sea, es increíble Pero ya verás que... Ya verás que no va a ser solo Con... Con enemigos así, que son una mierda Si no los mejores enemigos que son más potentes Te van a hacer lo mismo O un solo enemigo Te va a hacer boom, boom, boom Y ya está Voy a probar una cosa Aquí está la espada 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 nunca ha metido Espada nunca ha impactado Y aquí está el mayal Vale, necesito dies y ocho de destreza Para utilizar el mayal Pero el pico sigue puedes Entonces, si yo llevo Un pico Y la espada ¿Cómo va? Por probar, ¿no? El pico en verdad Tiene potencial Hostia, pues mete el pico, ¿eh? También No se queda corto Yo estuviera en una vocalisis Yo tendría un martillo así Con un pico y ya Lo voy a apurar Sí Why not De una mano Y de dos manos Pero de una mano Cómoda Que Está yungo que se rompe Vale, hay que cambiarlo de sitio El pico en la otra mano El pico en la otra mano Porque tengo el problema De Tiene muy poco rango Entonces el arma que coge para el caballo Es la que está en la mano derecha Tío, tío El silo El timeline Al final ¿Qué? ¿Vas a seguir haciendo algún divertido? No creo Porque me molaba la página online Como yo lo jugué en online Mierda, me cure para nada ¿Vis? Ya, claro, claro Pero la historia Sí, yo sé que la historia está guapa Lo sé Te haces una historia Y te la subes al canal de YouTube Ahí resubida En plan reeditada Y tal No sé, tío Imagínate, yo qué sé Por ejemplo De lunes a viernes Te pones a hacer directo Del Daylight Por la noche Del lunes a viernes Todos los días El mismo juego Estás loco Estás hablando Estás hablando literalmente Con Canegro 2.0 God Variety Literalmente Entonces Yo qué sé Estaría bien Si te hicieras algo así En plan Te haces uno Y termines la serie Y el fin Subes la serie Completa Resubida En plan Un video Completo ¿Sabes? Como 4 horas O algo así Lo que dura el juego No me acuerdo Cuanto dura El Daylight Dura muchísimo Y tengo todos los DLC Así que Ya, ya Por eso Pero que va No sé Lo tengo así Desinstalado ya Con ese tipo de todo Es el desinstalado De juego Te lo digo No hace falta La capacidad Que tiene Hombre Capacidad menos 3 Así que Si quieres Me compras un disco duro No está tan caro Una Liffre Si Me voy a comprar un disco duro De 100 gigas Si te parece Necesito un mínimo Un tera Un tera Yo los he visto 26 Si 26 Dices Pues no sé No los has visto Me da que te fumaste Este es un Petille De Amazon De Amazon Y en Liffre Johan Agame el favor Porfa y búscalo Para que vea El Paco Que por lo menos Un tera Busca Un disco duro SSD Para ordenador De un tera O externo De igual Sí Si es SSD SSD Si está caro Si es No 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 Y Escuro normal Y disco Créeme que el disco duro normal También está caro Como 40 50 Para mi que está más caro No normal No normal No normal Disco duro WALRAM Pone 45 EUROS Pero eso es muy caro Pero disco duro Interno ¿No? Si 19 38 De un tera De 120 De 120 ¿Qué es? Gigas Gigas De 240 De 128 De 256 De 500 Y de 512 Pero perdón Que si hay Pero está caro Tú dirías que yo tengo 40 euros Si los tuviese Los pagaba Pero no los tengo No te pongo Te pongo 20 Ni 20 Ni 10 O sea me quiero comprar El GTA 4 Y no puedo Y el GTA 4 vale 8 con 8 con algo No sé No estoy seguro Pero cuando tengas esto Puedes tener el GTA 4 Sin tener que estar desinstalándote Tengo ahora mismo Te lo voy a decir Porque soy buen ahorrador de espacio Tengo Tengo 210 gigas libres ¿Qué es un agerco? 210 gigas libres Ah pero Está bien Si tengo espacio No hace falta que borre nada Bueno a ver Inventario Johan Está mejor No No Esos son Los porriquis ¿Ese qué? No hombre No hombre No digas eso No digas eso No tengo más runas Tío Las utiliza todas Mira De 6 terabytes 16 terabytes Un disco duro Externo 30 euros ¿Dónde? 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 Yo no le he Pero no me fío Ni Por dos Yo no le he Pero me compré Unos cascos Y Calidad 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 Te estaba dando por saco Antes te recuerdo Sí Pero porque no se me conectaban Con el micro Porque no tienen micro Incorporado Mira la armadura Que tocha Un multímetro Que me compré Una vez Y Yo Como funcionaba Eso no diga Hasta que se me mojó Hasta que se me mojó Y el multímetro también Es que se me mojó En el aceite Y digo Adiós ¿En aceite? Dijiste Sí El multímetro En plan Pues Estaba usándolo Y se me cayó Y se me cayó En aceite Pues entonces Cuando lo saqué No funcionaba Que bien Que mierda Y yo también Me quedé en plan Del coño Joder Que tal Dice ¿Quieres un juego De estornilladores? ¿Es fácil o chévere? ¿Un juego de qué? De estornilladores No gracias Venga vamos a seguir El objetivo un poquito Antes de terminar el directo ¿Vale? Voy a pillar aquí Muy probablemente Miren eso tío O sea No se puede ser Tan pedazo De hijo de puta tío Tú no miras Para arriba Y tú vienes Tranquilamente tío Y te metes aquí Y dices No pasa nada No pasa nada No hay nada Y de repente Tienes que dejarlo tío Tienes que dejarlo tío Tengo que dejarlo tío Tengo que dejarlo tío ¿Y el qué? El pape. Pape dice. Pero no sé qué... No sé. Pero tío. ¡Guau! Ah, pero está todo, hombre. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cabrón? ¿No lo viste caerse de arriba? Bueno, caerse no tirarse. Si lo estaba diciendo, Paquito. Yo creo que... No estaba pasando este ahora. Pues lo volví a ver. Y no puedo... Pero pa' qué? Por mirar por el móvil. Y de repente, por mirar pa' ahí. Joder, tío. Es que me chupan el pito, la verdad. Con las ballestas, loco. Se acaba de cargar su compañero. Se cargó, se cargó, vamos. Vamos, vamos. ¡Dios! Vale, me quedo bugueado. ¡Qué bien! Me quedo bugueado otra vez. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Me siguen pegando los pedazos de caranabo. No están tan caros, ¿eh? Joder. Ahora no puedo, Paco. No, no. No, no. No, no. ¡Coño, tío! ¡Pesado! 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 Y tú deja de pegarme ya. Que me estás comiendo la bola, tío. ¡Ya! ¡Qué come bola! ¿Esto qué es? ¡Arcos! Aquí va a tener un arco para disparar flechas. Mira, encontré un arco. Bahía está pesado. Vale. Hermano. Pero es que es un pedazo de guarro correr lo mismo que yo. ¡No! ¿Qué dijiste? Que donde tenía clavada la espada En el orto la tenía Un poco Ostias Y me mata O sea Me acaba de matar Sacando la espada del suelo Lo tenía casi muerto tío Y sacó la espada del suelo Y me mató Pero Así me pasaba Esto en la Play 2 Y apagaba la Play 2 Ya pero este juego es así Y como sé que es así pues no me cabrea Y como está tan bien hecho y es tan juegazo Pues la verdad es que no No ya porque ya eres mayor No porque que Porque ya eres mayor ya A ver cuando un juego te toca la moral Te toca la moral Pero hay juegos como este Que están bien hechos Me gustan Y como me gustan Pues me jodo Simplemente Un día vi un torneo del fornito Y había uno que estaban esperándolo Porque se había llegado Porque en una de las partidas lo mataron Por culpa de una llama ¿Por culpa de qué? Por culpa de una llama ¿Y como te va tan poco de una llama? Porque no podía construir Y la llama La construcción Y el otro vino y le pegó Estos pedazos Hasta en el carnet Vaya Me quedé quieto Porque le di a la tecla Que no era Perfecto Lo tiré Lo tiré Lo tiré Lo tiré Lo tiré Le podría pegar un crítico Pero paso No me voy a mover de aquí No vaya a ser Que luego Aprovecha Vale Y me da igual Tío Es que Que falso No Y me vas a matar Otra vez Sacando la espadita Del suelo No Vale No No Ya no tengo vida Ya Todo cuyo Y me mata Es que O sea Acaba de ver La hitbox De esa muerte O sea Mira la hitbox Mira donde pegó Y donde me mató No pero Porque le cayó El brazo Al lado tuyo Al lado No encima Tío Equipamiento Equipamiento Ballesta What What Te voy a mover quieto, no, verdad. No, no, no. No, no. No, tío, me equivoqué. Menos más. Eh, what? Que le acaba de pasar a la puta cámara, pero a dónde me está fijando el enemigo, tío. Parece un partido tenis. Cállate. Le estoy diciendo para no morir. Se está andando igual, tío. Sí, pero me está andando con flechitas de juguete. Joder. A nadar se le quedó corta la bola, ya. Y me da por la cara. Cuando termines esta escena, me avisas. Estoy intentando no morir, ¿vale? Oye, yo estoy intentando pensar que no es un partido tenis. De repente, urbula. Ver, mira, por ejemplo. De lo que ya vamos a hacer... Ajá, ¿qué hora? Y me mata, tío. Desde las 2 hasta ahora, ¿qué? Desde las 2 hasta ahora, de 15 minutos, he acumulado 80 esperas. ¿Quieres más? Poco a poco. Ya, a veces te viene el... El cofre, ¿no? El cofre, sí, mira. Por ejemplo, ahora los tengo, ¿no? Yo los piqueo, a ver que la puedo. Más 50. ¿Cuánto? Ah, bueno, me dieron más 50. Toma. No tengo más flechas. No, ahora no, porque ya en breve voy a terminar el directo. Así que... Tormentera, creo que se llama el caballo. Un poquito más, ¿no? Sí, por eso, pero no he terminado todavía. Y de ahí hay que termine, porque... Qué pesado, tío. Qué chupapollas eres, tío. Gigante chupapollas, además. Y me vuelve... Qué puto asco de bicho, tío. Qué puto asco, tío. Qué puto asco, tío. Me da porque grita. Y al gritarme me tira de la montura y me quita flecha de vida, tío. Pedazo de gordo. La canción de... ...la canción de... y me mata tío, menos más que recupere las gestos yo pero es peor el bicho, ¿no? hombre como que no tiene pello ni estómago pello si, ¿no? pello tiene pollo tiene el piscito arriba tío, encima me gusta un VR, tío a fuego tío, los FPS van muy mal y me está tocando la moral uy, yo lo veo bien no lo veo tan mal no, no, no lo veo tan mal pero me está tocando la moral es que lo ven lo ven, o sea, no soy yo solo o sea, vale, soy malo pero es que eso es no sé qué es o sea, me parece un abuso, la verdad o sea, acaban de velar que me acaba de meter me gritó antes de que pudiera darme el tonto no le puedo pegar en la cara tío porque se quedó dentro de la pared dime venga hermano muérete ya tío muérete ya tío qué pesado joder chuparla ya hostia pesado vengan aquí ahora hijo de puta venga, toma a la boca toma a la boca toma no hay nada no hay nada para lootear no pues sigo para arriba sigo mal de rendimiento tío el juego jodido pero no también es que me estoy moviendo muy rápido con el caballo y no paro ¿sabes? no, pero si va 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 muy bien el directo pero tú vas volando ¿sabes? la cámara por un lado para los 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 me relleno los viales bien aquí queda ahí me están dando cosas repetidas incluso daga me dieron una daga y si cambio la daga por el pico no sé bueno sí en verdad el pico es que mira como pega la daga pega muy poco seguro pero pega muy rápido hay tres cuatro hay cuatro tío con la fierba esta nos hacemos cosas bueno como con todo lo que pillamos ¿no? como con todo pero que hipotezco ahora lo enseño antes de tal joder ¿y este tío? ¿dónde apareció? escudo de latón y me restablecen los viales otra vez secta de juramentado runa dorada vale pues mira Paco aquí es donde creemos las cosas mira un frasco de fuego son mariposas en llamas y setas un frasco de fuego acordonado que será para lanzarlo porque quiero que el frasco de fuego lo tiras al suelo y ya está ah no se lanza hacia atrás para infligir daño por fuego y los otros se lanza hacia los enemigos luego dardos de huesos con huesos finos de bestia serbas pasadas al montar a caballo se le da a torre entera para recuperar sus peces esto es para darle de comer al animal la piedra arco iris se craftea con fragmentos de ruina y se hace con pues se abría con una luz al colocarlo como guía o sea puedes ir dejando estas piedras por un camino para acordarte que tienes que ir por ahí por ejemplo si una guía y de momento pues no tenemos más nada pero sé que se utilizan más cosas como lo que dije antes para hacer otras cosillas pero no más adelante claro la cana de ¿sabes? de exprimir el aire de tu interior no 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 mira semilla dorada con las semillas doradas aumentamos los viales creo yo boto el día así con la barriga ya polvo piedra de forja ¡uapa! esta bollo ¿no? no bueno no está bien ¿verdad? ¿eso que es? un gusano vale fragmento de ruina ok vaya nada increíble la daga si mete o sea mete poquito porque obviamente es un arma corta y pequeña pero pega muy rápido y al pegar tan rápido me beneficia ¿sabes? entonces Paco ningún otro mod así de aquello no la verdad es que estaba ahora estaba pensando en los dos pero no no veo ningún mod así que digas tú es que los los de por ejemplo no es para hacer spoiler ni nada los de tortilla si hay muchos que ya están hay algunos que ya están pero porque yo también lo o sea hay mods que no porque estén en tortilla land los descargué sino porque son mods que son claves vale por ejemplo el mod de los ascensores me hacía falta hermano es que en mi casa me hacía falta ascensores porque no tenía otra manera de construir y ya no solo para mi casa o sea tú imagínate que ahora el Johan quiera hacer un ascensor desde la punta arriba de su esto de la NASA a la punta abajo pues sabes super fácil con un bloque no queda feo sabes encima puedes pintar el ascensor del color que quieras o sea el bloque del ascensor entonces sabes hostia bueno da igual 19 19 mejores no 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 si lo digo por los lobos que me están persiguiendo por qué que estabas diciendo es que no estaba mirando algún mod para ver que me acordaba de algo pero no y tú Johan no se te ocurre ninguno si estás por ahí ¿y con qué? ¿algún mod? ¿qué? un mod extra un jugador de Minecraft invierte siete meses en crear la Springfield de los Simpsons siete meses brother creando Springfield ¿en qué juego? en Minecraft hostia como que ya tenemos mucho tiempo demasiado tiempo increíble una dorada tenemos tres usamos las tres vale tenemos cuatro mil con cuatro mil me puedo subir algo de nivel mente que sube la magia y el poder de defensa vale el vigor es lo mismo pero con vida también aguantes la resistencia la carga máxima la fuerza los ataques con las armas la destreza también me sube la de esto con las armas inteligencia para que no puedo subir inteligencia por ejemplo y arcano descubrimiento fe mira escúchame va a ir aquí que es bueno el Optifine ¿no? ¿usted lo tiene? Johan creo que si pero si no vale no porque es el mod de optimizar y es loco bueno que usted usa los chargers ah vale vale me acaba de cuidar vale ¿qué quieres con la sopa? por ejemplo ahí está la nueva ¿verdad? 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 no puedo meter más más ores porque pueden hacer incompatibilidad con los que ya crean nuevos sores correcto dice accede a un reino crepuscular que está lleno de árboles y de muchas cosas pero tú ahí estás mirando un mapa creado no un mod ¿no? ¿un mod? sí pero el mod de un mapa estás mirando pues entonces no no pero cosas de árboles y tal no porque ya tenemos hostia cago en la puta mira ahí biomas ya tenemos ¿no? Johan también podrás disfrutar de más de 50 biomas nuevos bueno a ver 50 a lo mejor no pero vamos que tenemos un par de ellos y suficiente exacto nada más que si no nos gustan los biomas nos vamos a Marte ¿sabes? y lo que sea con las plantas con las plantas violetas vale esperen que va que está hablando la tía ve mirando alguno por si tal to the spider oye 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 que guapo este tiene buena pinta posición sentada de lado alternar acción pero como mira este es lo que dice espera espera que no ha terminado pero bueno venga dime no 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 para que termine allí sabe que pasa que ojalá lo explico yo también porque tranquilo todo es mucho mejor mierda que como en los Dark Souls este juego se basa en hablas con el NPC vuelves a hablar con él vuelves a hablar con él y al final agota su línea de diálogo para saber que no te queda nada pendiente vale ves todavía me queda otra más ves podría llevarte a esta pequeñina ves después de tres diálogos me acabas de dar las cenizas de espíritu de medusa que es más vamos a probarla vale vamos a probarla y ya me puedes comentar lo del mod en lo que la pruebo vale este se llama botania es un mod bastante curioso según los creadores su función principal es crear flores y dispositivos mágicos que utilizan el poder de la tierra en forma de maná con la cara si 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 muy rayado no tengo magia tío pausa la medusa medusa tinker 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 las herramientas tinker te llamo así las herramientas son muy importantes así que el creador del mod de tinker ha pensado que estaría bien poder juntar varias herramientas y modificarlas para que se conviertan en otra cosa todas las herramientas creadas con dicho mod no desaparecen no no eso no tampoco se como se usa los gestos aquí vale y si vale hostia cuidado pues señores yo creo que por aquí voy dejando el directito por ahí el juego está muy 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 guapo pero si no pasa nada mañana si el Johan está y tal pues probablemente se haga minecraft vale entonces eh antes de terminar el directo como siempre vamos a hacer un array el de siempre está en el directo vale vamos a mirar a ver si porque me sale la bola cargando si no me está cargando nada me lo explica vale a ver entonces si me deja checking vale perfecto lo tenemos aquí entonces me voy al panel de control ustedes le siguen si uy se podría haber llevado un follow no se le ponte el móvil o sea a mi lo que me hace puta gracia pero me hace puta gracia se tenía que decir y se dijo un juego de playstation 2 tuvo 44 visitas y este juego que es dios literalmente o sea este juego es increíble vale que a lo mejor la forma de jugarlo a lo mejor no le llame la atención a la gente pero hermano que está muy bien hecho la banda sonora el juego los personajes los movimientos o sea todo y super poquita gente tío no sé pero super poquita gente como donde en el directo pero es que el de ps2 es acumulada pero coño vamos a ver yo obviamente sé que las de hoy se van a acumular ¿no? pero ¿qué te apuestas a que va a tener menos de 20 mañana? ni idea es que es a lo que yo voy o sea yo que sé un puto juego de play 2 de verdad tanto le gusta un juego de play 2 no me jodas hay que saber cuál es un main contenido de su canal si a ver pero yo que sé tío no sé a ver también es verdad que de el de en ring es mala idea porque sabes que cuando se juega un juego nuevo hay muchísima gente que lo está jugando entonces peor ¿no? pero bueno en cualquier caso señores como siempre mil gracias a los dos por acompañarme muy buenas noches a todos ah vale gracias pero no literalmente por favor gracias no hay bolo ¿qué? ¿cómo? ¿cómo? que no te escuché que no estoy al barito pero ¿quién dijo naivolo? yo 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 te entendí te entendí mal por eso me quedé de rayas 16.666 puntos tenía en serio si vale pues ahora sí vamos a hacer la raid al compañero check-in hostia casi se la hago el rubio hermano hostia menos más que te da la opción de iniciar y luego enviar ¿sabes? ah que sí pude que sí pudiste que sí pudiste hacer una raid al rubio hermano no cabrón no hagas eso es famoso es que no pensaba que él no pensaba que él si pudiera quitar veto Paco te acabas de vetar el canal tío y te quito el moderador lo te voy a dar otra vez yo no se lo puedo quitar es que yo dije es que yo estoy en la vista en la vista del moderador y a mí me sale quienes son moderadores y quienes son viewers normales en el viewers normales me salía a joder si le dije no tendrá mod si tenía si tenía si tenía mod no 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 tenía porque yo no puedo hacer aquí barba van alvaro alvaro fénix vuelve vuelve a hacerse la hora que tiene moderador es otra cuenta por casualidad Paco es otra cuenta por casualidad si a a mí que sí porque te acuerdo con tu el problema no pueden vetar al moderador José Luglés a menos de que seas el propietario de este canal ya señores les acaba de saltar les acaba de saltar una publicidad no qué pena con esa mano te masturbo hola 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 qué pasa pero por la cara en plan nunca me había metido de moderador del canal así en el en el ordenador y tú tienes muchas cosas que hacer aquí hombre y ya te vale hacer las cosas bien porque veo que haces en todo momento en vez de desbaratar cualquier cosa así que señores pues como siempre como ya les digo gracias por acompañarme en el día de hoy y pues vamos a hacer la raíz check-in yo voy a cortar con la misma o sea le voy a dar automáticamente y cierro ya directito mío y pues ya estaría cualquiera que esté por aquí si se lo está viendo o lo que sea pues ya saben pásense por su canal y nos vemos en el siguiente directillo adiós chao chao chao